Hola, bienvenidos a un nuevo video y bueno yo voy a comenzar con lo de la decoración porque ya mañana es la fiesta, es el cumpleaños de Ginita y mañana cumple 3 años mi hija bueno yo, bueno estuvimos tempranito tempranito con Alessandro limpiando muy bien todo por eso miren como ando, ando bien sucia de tierra y de todo pero así ando todavía porque tengo que arreglar muchísimo más y me arreglamos bastante, tratamos la manera de echar un poquito de tierra ahí enfrente para que no quede tan, tan bajo y tan alto aquí, aquí arribita y eso estuvimos haciendo, hasta tenemos todo limpio, ahorita les voy a mostrar como va quedando y ahorita lo que voy a hacer es ya la del piso también y ya limpie aquí, bueno que ahorita comencé otra vez a hacer tiradero porque me faltan unas cositas que estoy haciendo y ahorita lo que voy a hacer es poner unas cortinas porque quise poner, quiero ponerle cortinas así ahí al techo, aquí las tengo porque yo siento que eso pues se mira muy, muy bonito y ya tengo las pitas donde voy a pasar las cortinas, ya las tengo listas, eso ya tiene como unos 5 días de que las puse y las cortinas hoy las voy a estar poniendo porque mañana gracias a Dios aparte de la decoración de Ginita tengo otra actividad, otra decoración que tengo que ir a hacer pero esa va a ser tempranito y después voy a venir aquí a hacer la de Gina, a seguirla por eso es que quiero dejar las cosas que pues no se arruinan así como las cortinas o las bases y todo eso lo voy a dejar listo ya para venir y así solo vengo a inflar los globos porque también me tengo que arreglar, tengo que venir a arreglar a Ginita y por eso voy a dejar todo esto listo para mañana para que no pues no me entre la tarde las cortinas, miren, es esta, son grandes, no total esta, bueno quería yo una amarilla, una celestina rosada pero no encontramos amarilla así que esta que es como entre dorada, color mostaza y algo así miren, quizás ahí en la cámara pues no se ve el color que realmente es pero está muy bonito que más o menos le da y la celeste ahí están hasta abajo y esta sí ahí en la cámara se mira como azul pero aquí es como celestita y la rosada también estoy colocando estas princesitas en su base miren cómo queda ahí está la princesita amarilla y aquí tengo la celeste son tres princesas las que voy a estar usando y la rosadita que es esta miren qué bonitas se ven y esas las voy a estar colocando ya las voy a dejar listas, listas en las bases entonces también ya le puse el nombre allí a mi llenita y estas bases pues todavía no se las pegué directamente ahí arriba porque como es cartón siento que eso pues pesa un poquito pesa un poquito así que no se las puse de una vez sino que en la noche las voy a dejar las voy a pegar para mañana y también el número 3 aquí lo tengo miren donde lo tengo porque como no tengo mesa aquí pero pero no está sucio el piso y aquí está el número 3 ah sí, así es pero como me equivoqué varias veces aquí ahí tiene pintura lo del lapicero y aquí por eso le voy a poner esta cartulina que es algo lisita no es cartulina, cartulina porque no me recuerdo cómo se llama pero con esto lo voy a forrar para que se mire más más liso se mire bonito ya tengo casi todo listo y también le voy a poner esto, miren esas letras al número 3 3 años ahí las tengo esas sí son como de madera pero ya ahorita les voy a mostrar cómo está quedando aquí que está quedando muy bonito allá me estaba ayudando a Alessandro a ponerle a echar tierra porque ahí estaba muy hondo y aquí estuvimos jalando un poquito de de arena de esa blanca y miren qué bonito se ve bueno ya volvió a caer basura porque tempranito estuvimos limpiando pero ya volvió a caer y aquí echamos agua para que se aplastara un poquito más la tierra y el día de mañana también ahí ya tenemos agua para mañana echar bastante para que esté bien fresco aunque aquí es bastante fresco siempre está corriendo bastante aire miren pero así es como va quedando va quedando muy bonito primero Dios todo salga bien en la fiestecita de Gina aquí estuvimos tapando también unos hoyos porque se miraba feo los grandes hoyotes y pues los niños se podían golpear los niños que vayan que vengan bueno entonces aquí tengo las alfombras pues voy a usar esta porque la única que me va a quedar la otra la otra grandota de estas que es así estilo grama pues se me alquiló y esta es la que voy a usar yo en la decoración que voy a ir a hacer mañana así que solo esta tengo y esta voy a poner aquí para la decoración de Gina y aquí miren aquí voy a estar poniendo las cortinas ahí ya puse las pitas para las cortinas bueno entonces ahorita las voy a poner las voy a comenzar a colocar y ahí les voy a estar mostrando como van a quedar pues no sé ni en que orden ponerla pero voy a poner esta pegada a la pared y vamos a ver la que vaya sacando esa voy a ir colocando está bien grande esta es la primera que voy a poner que va a quedar pegada a la pared y bueno miren ya comenzamos a poner las cortinas aquí me está ayudando Alessandro miren como va a quedar va quedando bonito que mi amor ahí viene la cumpleañera miren como va a ser pipi no bájense la calzoneta también una pierna la carga más cubierta que la otra ah ah si por eso es que hace rato no estaba aquí pero ya me está ayudando a ponerlas ahorita solo falta ese poquito miren allá las voy a poner las tres y luego las voy a juntar o sea las voy a unir ahí para que quede bien cubierto lo de arriba pero va quedando bonito y vamos a ver si las bajamos un poquito pero ahí vamos a ver cómo va a ir quedando poco a poco pero si se va bien se va viendo bonito miren ya terminado va a quedar hermoso y miren cómo va quedando me encanta cómo van quedando las cortinas aquí esta ya está bien puesta de aquí miren de acá abajo así es cómo quedó para allá en cambio esta rosadita ahorita la estoy acomodando ahorita me falta que poner la celeste miren qué basurero allá y miren de acá ahí se ve hermoso hermoso lo que estaba pensando es también poner unas cortinas blancas de este lado pero no sé cómo se va a ver para taparlo del vacío de la ventana y como la pared pues no está repellada pues se va a ver un poquito feo a la decoración por eso por eso estaba pensando poner cortinas en ese lado porque no sé si voy a hacer dos fondos o uno como les conté tengo que ir a hacer una decoración gracias a Dios mañana tengo trabajo y por eso estaba pensando hacer mejor solo un fondo porque si no no me da tiempo de hacer los dos pero no sé qué hacer al final pero sí quiero poner las cortinas para que se vea mucho más bonita esa parte de allí bueno entonces voy a seguir acomodando aquí las cortinas y después les muestro cómo quedaron y bueno miren cómo va quedando ahorita me voy a hacer para para allá abajo para que vean ustedes cómo va quedando la decoración de Gina miren cómo se ve de aquí quedaron así como esos espacios vacíos por este palito que está ahí pero donde no había pues lo jale hasta ahí miren aquí les estoy le estoy haciendo ese eso ven porque quedaba muy largo y lo jale para que no no quede así como allá miren lo que no me gusta es que no se queda quieto no se le aire los mueve para allá y para acá y ahí más que todo como amontonadito lo fui dejando pero así es como quedó miren a ese se me bajó miren pero lo voy a arreglar para que quede bonito pero sí está quedando hermoso ya fui a traer bueno a mí me encanta ya fui a traer la cortina rosada voy a poner abajo una negra para que oscurezca y resalte la cortina rosada para ponerla en este lado miren para que se miren todo bonito bonito